El campo está ahora mismo en la UBI. Está en la UBI gravísimo. Y tiene un mal pronóstico. Exigimos que por ley se exija contrato. Y en esos contratos estén marcados y estén estipulados que estos productos no se van a poder vender por una cantidad de precio ya estudiado y estos precios sean mínimos y por debajo no se puedan vender y esté prohibido la venta perdida. El tema de hortalizas, que es así, los precios. Hortalizas le están pagando al productor 25-28 céntimos. Se están vendiendo a unos 80 o 2 euros. Brócoli. Estamos hablando también de 30 céntimos. Se están pagando a unos 3 o 4 euros. O sea, estamos hablando de una diferencia a lo mejor de un 600 o un 700% de diferencia. Y que nos expliquen dónde va ese dinero. Que nosotros no pedimos que se suba el producto a los consumidores, no. Que hay margen suficiente. En la cadena de alimentación hay un margen suficiente. Que no unos pocos con un teléfono solamente de inversión hacen inversión por un teléfono y ganan muchísimo dinero sin ver el producto desde el despacho o desde su casa. Se están llevando unos margenes grandes.